¡Wooow! ¿Lo tenéis? Vale, le hará compañía al peluche del caído ese, el bebé Elixny que tengo por ahí De cualquier modo, vamos a quitarle esto Lo importante es que brilla en la oscuridad Como soy un crack, se me olvidó que estaba grabando con el móvil, grabé vertical Y bueno, esto es lo que tenemos De cualquier modo, vais a ver aquí el ejemplo de cómo brilla esto en la oscuridad De hecho, tenéis que ponerlo menos, ¿vale? Tan solo con que le acertéis un poco la luz Ya como veis, es como que activa ese efecto, ese perk exótico que trae al gusano, ¿vale? Para brillar en la oscuridad En fin, shout out a Noom School por el regalo Si queréis el vuestro os dejo el link en la descripción Ahí podréis llegar a otra serie de vainas de Destiny que tiene Noom School Y dicho eso, comencemos con el vídeo Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo Blazing Boost lleva ya más de dos años, casi tres, patrocinando el canal Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para hacer ciertas actividades o necesitan ayuda Y actualmente cuentan con servicios dedicados a pruebas de Osiris Ahora que han regresado a la mazmorra, la dualidad y a todo lo nuevo Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trustpilot Ya os digo que son de fiar, ¿vale? Y además, contamos con un código descuento, Wild 5, con el que os ahorraréis un héroe Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar Comenzando con las noticias, tenemos un nuevo tech blog Que tiene que ver con tecnología, ingenieros y en particular sobre sus valores y su perspectiva Si queréis echarle un mejor vistazo, tenéis un link en la descripción Pero al grano, aquí tenemos el más reciente Esta Semana en Bungie Donde ya por fin han revelado Solsticio 2022 Sí, quítale del héroes, ¿vale? Ya no es Solsticio de héroes, es Solsticio a secas 2022 ¿Vale? Y, sí, ¿sabes? Por una parte está bien, ¿sabes? Porque ocupa menos espacio en los títulos Por otra parte es en plan, ¿ya no somos héroes? Pero, hey, vamos a pasar enseguida por estas noticias Nada más deciros que en cuanto terminemos con el Esta Semana en Bungie Vamos a pasar a otra serie de novedades Incluyendo, de hecho, el emblema de Juego de Guardianes y más Que esperamos que ocurra durante las próximas semanas Y que Bungie no ha dicho nada al respecto Así que dicho eso, comenzando con el Esta Semana en Bungie Lo primero que nos dicen es que el estandarte de hierro está activo ¿Vale? Es la segunda y última semana del estandarte de hierro Así que si quieres sus recompensas Quieres aprovechar y farmearte cualquiera de las armas Cualquiera de los good rolls O terminar la aventura O completar el sello y título Porque recordad, hay un sello y título ahora Pues esta es la última semana Os recuerdo que ahora ya, viernes Estará disponible el último desafío diario Podréis completar los cuatro Y acumular ahí el máximo multiplicador de puntos Junto con las armaduras y demás Así que es el mejor momento para farmear de ahora Ya hasta que termine este martes Os recuerdo que es el último, ¿vale? Así que merece la pena sacar la partida Y sí, ha sido una basura En plan, además de que han cambiado el modelo Vale de hacerlo dos veces por temporada Que no está mal, supongo Porque le da más valor al estandarte Pero Grieta necesita mucho más testeo Necesita muchas más mejoras Ha sido una basura ¿Qué quieres que te diga? Pero hey Hey, de todo se aprende Esperemos que Boonji aprenda de esto Continuando Pasemos a solsticio Lo que nos interesa Aquí tenemos una preview Del cómo se ven las armaduras De lujo No son como las favoritas ¿Vale? Pero no están del todo mal Los brillos Y con los shaders apropiados Y quizás con alguna otra combinación Pues estarán bien Decidme qué os parecen estas en los comentarios En comparación con las de otros años Personalmente hay Creo que la del 2020 O quizás incluso antes Fueron mis favoritas Hace un tiempo que no me convencen del todo O sea, están bien Pero yo es rodino Decidme qué os parecen comparándolas con otras Continuando nos dicen La semana que viene empieza nuestro evento de temporada veraniego El solsticio La fiesta empieza el 19 de julio Podréis disfrutar de nuevas decoraciones en la torre Inspiradas en la fiesta del verano De una actividad de solsticio totalmente renovada En la zona aérea europea Y de nuevas experiencias para mejorar las armaduras Además, vamos a inaugurar la primera tarjeta de evento Una nueva forma de involucrarse en nuestros eventos A continuación os dejaremos un pequeño resumen Para recordaros cómo funciona la tarjeta de evento Y menos mal que nos lo resumen Hice un vídeo por cierto dedicado Si queréis echarle un vistazo Al momento en el que nos hablaron más al detalle Sobre esto si queréis verlo Este es un buen resumen Nos dice El solsticio llega con la tarjeta de evento Para organizar los objetivos Y guiar a los jugadores Sobre lo que pueden hacer durante el evento La tarjeta del evento Está disponible de forma gratuita Para todos los jugadores Para ver vuestra tarjeta de evento Podéis hacer lo siguiente Interactuar con Eva Levante en la torre Y acceder a la pestaña aventuras Justo al lado de desafíos de temporada La tarjeta de evento contiene desafíos de evento Tanto sellos como títulos de evento Y recompensas de la tarjeta de evento mejorada Tened en cuenta que los eventos gratuitos Que ya conocéis no sufrirán ningún cambio Asimismo Algunas de las recompensas gratuitas Se reclaman ahora a través de la tarjeta de evento No es necesario mejorarla Al completar desafíos de evento Los jugadores obtendrán recompensas Relacionadas con el evento en cuestión Así como pases de evento Recuerden en caso de que no estéis siguiendo Esta tarjeta no es solamente para solsticio Es para los eventos Ahora los jugadores Pueden mejorar su tarjeta de evento A cambio de mil monedas de plata Diez pavos Diez dólares Ya están sacando la pasta Y desbloquear lo siguiente Un paquete de recompensas Que se puede reclamar al instante Y la posibilidad de gastar pases de evento Para obtener más recompensas ¿Sabes? Mira, técnicamente Teniendo en cuenta lo que cuestan las cosas en la tienda Por plata ¿Sabes? Que 1500 igual es una armadura Ahora no estoy seguro Ah, pues, ¿sabes? Igual te termina cundiendo comprar eso De cualquier modo nos dicen ¿No tenéis claro si conseguiréis suficientes pases de evento? No os preocupéis Los pases se consiguen Aunque no hayáis mejorado vuestro pase Además La tarjeta de evento puede mejorarse en cualquier momento Mientras el evento está activo Tened en cuenta que los pases de evento Deben gastarse antes de que el solsticio termine El 9 de agosto Pues un recuerdo Es desde este 19 de julio Hasta el 9 de agosto Y las recompensas De la tarjeta de evento mejorada Solo se obtendrán Mediante el evento correspondiente En el año de su lanzamiento Pero se podrán añadir A la tienda de reverberso Más adelante En fin Aquí tenemos una preview De algunas de las recompensas Tenemos Sí Un gesto de este man Comiéndose un perrito caliente Ahí sentado Luego tenemos Así Este espectro O sea Hay algunos que están muy guapos Hay otros que no entiendo del todo O sea Este quizás es gracioso Pero sabes Mira Voy a dejar ese comentario Porque tenemos más noticias Luego Pasa al jefe de diseño CJ Payne Que nos da más detalles Sobre el cómo se mejorará La armadura de solsticio Dice Hola a todos Con esta mejora de solsticio Queremos cambiar la forma De conseguir armadura Y de mejorarla Para ello Hemos eliminado los objetivos Más molestos de la armadura Y hemos simplificado El proceso de mejorarla Para todas las clases Aquí tenéis algunos De nuestros objetivos Que los jugadores Se concentren en mejorar Activamente la armadura Durante todo el evento Mediante nuevas acciones O sea Igual No la podemos sacar La primera semana Y si es así Nos va a cabrear a la gente Pero ahí No hemos terminado ¿Vale? Continuemos También proporcionar Más libertad Y opciones A la hora De mejorar la armadura Ofrecerles a los jugadores La posibilidad De conseguir piezas De armadura Con estadísticas Concretas Mientras dura el evento También unificar La adquisición Y la mejora De armaduras Inspirada en solsticio Y bajar el listón De entrada Para aquellos jugadores Que no les presten Demasiada atención A las estadísticas De las armaduras Así que Parece que las estadísticas De estas armaduras Van a merecer Bastante la pena Se han fijado en ello Dice Si alguna vez Habéis ido en busca De una armadura Con estadísticas Específicas El solsticio Es el momento Perfecto para ello Que queréis una combinación De 100 de resistencia Pues la podréis conseguir Si necesitáis Un nuevo set De armadura Para los saltos De ocaso Crisol y Gambito Pues tenemos Lo que buscáis Con un poco de suerte Puede que consigáis La armadura Con las estadísticas Perfectas Y nos dice Que para mejorar Esta armadura Hay que usar Nuevas divisas De evento Eso no sé Si le va a gustar Tanto a la gente Pero hey Aquí nos dan Más información En cuanto a las divisas De mejora De la armadura De solsticio Tenemos las hojas De plata Que se pueden conseguir Completando diversas Actividades del juego Luego las cenizas De plata Nos dice Transformad Vuestras hojas De plata En cenizas De plata Completando la nueva Actividad Fiesta en la hoguera Que toma lugar En la zona Aérea europea Es como un nuevo Modo de juego En ese lugar Que también Han cambiado Ligeramente Supongo De cara Al como podemos Viajar por el mapa Lo cual no le gustó A la gente La última vez Que lo simplificaran Pero hey Comentarios en los comentarios Y luego nos dice Que podremos gastar Estas cenizas De plata Para reconfigurar Las estadísticas De la armadura En la pantalla De los modificadores De armadura Ahora por cierto Nos dan una imagen Pero continuando Hay otro material Llamado Leña seca Obtendremos leña seca Al completar desafíos De evento De solsticio Podemos gastar Esta leña seca Para mejorar El potencial De la configuración De estadísticas De la armadura Para que te salga Más chitada Cada pieza de armadura Puede mejorarse Hasta tres veces Tres niveles Así que Si Leña Para cada pieza Cinco piezas Habrá que conseguir De esa leña Solo tenéis Que hacer esto Una vez Por ranura De armadura Cada vez que Mejoréis una pieza De armadura De solsticio Esa acción Será permanente Y se compartirá Con todas las piezas De la ranura En cuestión Por lo tanto Si mejoráis Un casco Hasta el nivel 3 Todos los cascos De solsticio Que tengáis En vuestro inventario En ese momento Y los que obtengáis En el futuro Para esa clase Tendrán acceso A las reconfiguraciones De estadísticas De nivel 3 En resumen Completad desafíos De evento Para conseguir Leña seca Y usar esa leña seca Para mejorar El potencial De configuración De estadísticas De vuestra armadura De solsticio De forma permanente Aquí por cierto Podéis ver Una serie de mejoras Una serie de ventajas Y ranuras extra Que incluye esta armadura No solo para mejorarla Si no Por cierto Esto si creo que era Para mejorarla Si Bueno De hecho darle el brillo Y luego también Aquí tenemos un ejemplo De los mods Algo más abajo Ahora pasamos a ellos No nos adelantemos Antes nos comentan Lo siguiente Luego nos dicen Completad un amplio abanico De actividades del juego Para conseguir hojas de plata Probablemente cualquier actividad Crisolgamento y demás Luego Completad la actividad de solsticio Fiesta en la hoguera Para transformar las hojas En cenizas Como hemos dicho antes Luego usar esas cenizas Para reconfigurar Las estadísticas Si quieres más disciplina Más recuperación Más lo que sea Y luego Seguir obteniendo cenizas Y gastándolas Para reconfigurarlas Como queráis Y conseguir las estadísticas Que estéis buscando Una vez Que hayáis reconfigurado Por completo Las estadísticas De una pieza de armadura Hacéis con otra pieza De la misma ranura Para empezar A reconfigurar Las estadísticas de nuevo Como dicen Los nuevos sets De armadura El solsticio Contienen brillos Tanto gratuitos Como de pack Al igual que en años anteriores Asimismo Como en el año pasado Mejorar por completo Una pieza de armadura Usando leña seca Ahora que esta brilla Aquí de fondo en pantalla Podéis ver el ejemplo ¿Vale? Y a diferencia De los ejemplos Que teníamos antes De los distintos elementos Como veis Este es blanco Brillante Así que ¡Ey! No está mal Ya sabéis Cómo va la vaina Ahora Una vez Vuestra armadura Este perfecta Y brillante Podréis acceder A la concentración De estadísticas Elevadas Para las estadísticas Que alejáis Una o dos de ellas Nos dicen O sea Podremos mejorar Movilidad Bueno Cualquiera de estas Cualquiera de las estadísticas Pero solamente Una o dos de ellas ¿Vale? Como veis Cuesta 60 De cenizas de plátano Estas imágenes Antes las solían traducido No sé por qué No está traducida Dice Muy bien Eso es todo Lo que tenéis que saber Para mejorar La armadura de solsticio No os perdáis El evento De la semana que viene Para descubrir Todo lo que solsticio Tiene que ofrecer Y prepararos De cara a la creación De vuestro set De armadura Perfecto Oye Hay que decir Que se la han currado Un huevo ¿Sabes? Veremos si merece la pena Y veremos Cuántos glitches Exploits Y bugs Aparecen con este evento Porque es que Siempre la lían ¿Vale? Si este año es diferente Pues voy a flipar con eso Luego Pasamos a las novedades De la fundación Lo hemos mencionado Más de una ocasión Así que allá va el resumen Para quienes no lo sepáis Dunge organiza Múltiples eventos benéficos En este caso Está recompensando A los que donen 50 dólares o más Con este nuevo emblema 7 de 7 Y a los que donen 100 dólares o más Con este paquete De emblemas De corazones Vale Que son casi todos Los que hay Me parece que haya Quizás algún otro más Luego los que donen 2500 pavos o más Obtendrán este emblema Si lo quieres Lo tienes Bueno Si pagas 2500 Claro Recordad que esto es Para Distintas campañas benéficas De hecho Informaos mejor Hacia donde va el dinero Lógicamente es para gente Que lo necesita Así que todo buen rollo No es que vayas a comprar Un emblema por 2500 Pero si quieres gastar Y sabes Y darle El dinero a la gente Que lo necesita Te sobra Pues aquí tenemos El emblema de 5000 pavos Que personalmente Creo que es horrible Creo que es feísimo Es en plan What the fuck En serio tío No podías hacer Cualquier otra cosa Incluso traer Un emblema De los viejos Creo que eso Habría sido mejor Igual te gusta Pero es en plan 5000 pavos O sea De nuevo Esto es para Campañas benéficas Pero 5000 pavos Y me das este emblema Bro Luego hay otra serie De incentivos Tenemos este gesto Tenemos más cositas De nuevo Resumen Son distintas Campañas benéficas Tanto para niños enfermos Como para otra serie De cosas Como por ejemplo Las campañas Contra Oh dios mio No me voy a alargar De hecho Os dejaré el link Abajo en la descripción Pero de nuevo Ese dinero va a gente Que lo necesita Y también Tenéis en recompensas Chulas Por vuestras donaciones Ahora prepárate Tenemos la actualización 4.1.5 Si te crees que Solsticio era lo más grande Que se viene la próxima semana Prepárate Porque los cambios Que llegan con esta actualización Son increíbles El otro día Pasamos por ellos Son cambios A que tipos de armas Cambios a exóticos Tío Cambios a eficiencia De disparo en el aire Y tío Cosas que van a cambiar El sandbox For real Sobre todo para el pvp En particular para el pvp Para el pvp También El caso Esta actualización Llegará a la hora de siempre Vale De hecho En esta en particular Nos echarán del juego Bastante antes Vale Si a las 7 de la tarde Es cuando tenemos el reset Pues unas 4 horas antes Vale A las 3.45 Del mediodía de España 7 horas antes En México Destino 1 y destino 2 Estará fuera de servicio Te echará Vale Así que si quieres darle caña A las pruebas Aprovecha Porque esas últimas horas No las podrás aprovechar Y luego a las 7 de la tarde De España 12 del mediodía de México Como siempre Con el reset Pues ya estará disponible La actualización Podrás descargarla Y luego ya entrará al juego No nos confirman Si es la pedazo de actualización Que nos mencionaron El otro día De hecho Es posible que sea La siguiente semana Que la lanzen Esa De tantos cambios Porque aquí nos adelantan Algunos de los problemas Que resuelve Y no nos confirma Precisamente eso Lo que si nos confirmaron Es que esa pedazo De gran actualización Saldrá este mes Vale Así que si no es Esta próxima semana Con su justicia Ya será la siguiente No queda otra Vale El caso Estos son algunos De los cambios Que resolverá Esta actualización Las descripciones De los objetos Desaparecerán Al montarlos En la administración Eso será resuelto Luego al derrotar objetivos Bajo el efecto De radiante Con el aspecto Machácalos No se devuelve energía Cuerpo a cuerpo Cuando se usa Con mano de Caliban Vale Es un error Y también será resuelto Y finalmente El ajuste de volumen De chat Que no aparece En consolas Seguramente hayan más Vale Eso es un breve adelanto Luego en cuanto Al brillo de Stasis De solsticio Nos dicen Antes del lanzamiento De solsticio El 19 de julio Los jugadores Deberían tener en cuenta Que el brillo De la armadura De solsticio De Stasis Aparece por error En color morado En vez de azul Cuando se equipa La subclase de Stasis Y dicen que están Al tanto del problema Y lo resolverán Poco después Del lanzamiento Del evento Vale Seguramente Con esa otra Gran actualización Luego Aquí tenemos Tres problemas detectados Pausad real quick Y checadlos O podéis checarlos En el link En el artículo Abajo en la descripción Vale Dicho eso Es casi todo Vale Ahora pasamos Al resto de noticias Si tenéis Today in Destiny Aún no ha sido actualizado Pero este martes Ya debería ser actualizado Podremos ver Todo lo que está clasificado Y no solo eso Sino que ya hemos visto Una preview De muchos de estos ítems Por compartir esto Le tendréis link En la descripción También tenemos Un nuevo cañón De mano Del que Bungie No ha dicho nada Pero aquí está Vale Es relativamente nuevo Porque se nota Que es un diseño El cañón Ya lo hemos visto antes En cierto Luego Tenemos estas carcasas Creo que la anterior Ya la habíamos visto Antes En otro solsticio Pero bueno Aquí las tenemos Y más abajo Tenemos nuevas Sparrows Y por cierto Hay una que es Realmente increíble Es esta No Supongo que es tan interesante Supongo que es un rollo La araña Supongo que se moverá Como la que regalaron Con el solsticio pasado Pero esta definitivamente Es la que me interesa Tío Está finísima Vale Así que seguro Que me hago con una de estas Al margen de eso Esta es una nave Y finalmente Tenemos esta otra nave Es probable que haya Más cosillas Además de las que Hemos visto aquí Las que hemos visto ahí En Bungie Pero de nuevo Las podremos ver Todas ya este martes Así que Atentos al canal Porque pasaremos por todo eso Y como veis No queda apenas un mes Para que termine esta temporada Y llegue la siguiente Así que Se animarán las cosas Ahora aquí de fondo En pantalla Podéis ver varios De los emblemas Que tenemos esta temporada De hecho Todos Vale Y como veis Hay algunos que aún No se han actualizado Tenemos a Singles Park Tenemos aquí al final Uno que literalmente No tiene nombre Vale Ahí está clasificado Una serie de emblemas Que aún esperamos ver Incluyendo el de Telesto Por cierto De cualquier modo Está este Xispa única Que probablemente Salga con el evento Y si no pues veremos Tenemos el Epistrales Red Invertida A ver cuando saquen este Tenemos este otro Que literalmente No tiene nombre Así que Resumiendo Parece que hay al menos dos Este y este Otro de aquí Clasificados Que probablemente Lleguen con solsticio Vale Es lo más probable Así que esperamos Un par de nuevos Quizás también los anteriores Al margen de eso También tenemos Esto otro de aquí La alerta máxima No malía detectada Es una aventura Con dos pasos Que aún nadie ha complotado Y que esperamos Aparezca ya durante La última o dos últimas Semanas de la temporada Vale También esperamos Obtener este emblema Que tiene que ver Con un triunfo del juego Y también Esta Sparrow Que aún no ha aparecido Tiene que ver Con la temporada Y tenemos Pensado pues eso Que probablemente Aparecerá con alerta máxima Cualquier modo Os mantendré informados Pero por resumir Un poco más Lo que podemos esperar Además de solsticio Con suerte Nos sorprenden Con cualquier otra cosa Ahora además de eso Estamos a punto De llegar a agosto Bueno que ya me doy meas Vale pero agosto Está a la vuelta de la esquina Y es cuando Bungie Suele hacer grandes revelaciones El año pasado Se pasaron tres pueblos Anunciando que Destiny No iba a terminar nunca Básicamente en plan Que en 2025 Cuando terminemos esta saga Habrá otra Básicamente Y si Hay muchos proyectos Que tienen por anunciar Incluyendo series De animación Proyectos como Películas Incluso también Ten en cuenta Que están con Sonic En Netis También invirtió Pila de pasta Hay juegos completos Al margen de Destiny Que están desarrollando Juegos de Destiny Que están desarrollando Para móvil También Y hay muchas cosas Que podrían anunciar Así que muy atentos A eso Lógicamente lo cubriré En el canal Así que noticias Solsticio Grandes revelaciones Y esa última aventura Antes de que llegue La próxima temporada ¿Qué os parece? Hace mil en los comentarios Pero por ahora Eso es todo Bendiciones De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Ten un buen día Mejor fin Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!